Luisa Fernanda Alema Vélez, Secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. Hoy en el Día Sin Carro recordamos, bueno, en primer lugar que ayer fue el Día de la Tierra, estamos movilizándonos en favor del planeta, creando una cultura de sostenibilidad. Hoy es un día que nos recuerda además los espacios de la ciudad que uno tantas veces deja de vivir cuando está montado en un carro, que nos recuerda que las ciudades deben ser diseñadas de una manera más amigable con el medio ambiente y con el ciudadano también, porque evidentemente caminar, montar en bicicleta es algo mucho más agradable que estar en un carro a las carreras, disfrutar de los espacios verdes, de los espacios públicos, contaminar menos, hacerles de favor a la atmósfera, dejar de emitir un poquito de gases que son tóxicos para nosotros mismos, que además tienen efecto de invernadero y afectan a todo el planeta. Entonces nos estamos uniendo al área metropolitana, al municipio de Medellín, que también son parte de Antioquia, el municipio de Bello también está aquí acompañándonos y muchos municipios del área metropolitana se han unido de una manera fuerte a esta iniciativa y aquí estamos porque esto también es Antioquia.